Tras la creciente del río Penderisco el 13 de noviembre de 2020, las comunidades del volcán y la Magdalena se encuentran parcialmente incomunicadas. En las visitas del gobernador Aníbal Gaviria, del 16 y 22 de noviembre, el gobierno departamental se comprometió con soluciones al mediano plazo, soluciones que aún continúan en estudio. La Secretaría de Infraestructura realizó de nuevo una visita a estos lugares, reafirmó compromisos y dio informe de cómo avanzan las posibles soluciones. Hoy estamos terminando una jornada de trabajo con la alcaldesa, su equipo de trabajo, algunos líderes de la comunidad, venimos a contarles cómo van los avances, venimos también a pedirles disculpas por algunas demoras que hemos podido tener en los procesos administrativos, sabemos que la situación es complicada, pero también darles la tranquilidad de que por parte de la gobernación y el municipio se vienen cumpliendo los compromisos, ya se asignaron los recursos, la alcaldía ya tiene firmado el contrato de consultoría para los estudios y diseños del puente definitivo y estamos buscando la mejor solución para el puente de la Magdalena. Necesitamos solucionar un paso provisional y ojalá sea ahí en el sector de la Magdalena, mientras terminamos de hacer todos los estudios y diseños que nos van a llevar a tener el puente definitivo que será el que nos ayude a conectar las dos veredas, tanto de la Magdalena como del volcán. Tranquilidad a las veredas, el volcán y la Magdalena que estaban muy inquietos porque no veían un proceso como adelantado, ellos querían que les explicaran qué estaba pasando, yo en varias ocasiones me reuní con ellos, les di como el parte, pero no es lo mismo que lo diga la alcaldesa a lo que lo diga lo de la gobernación. Lo más rápido es poner el puente militar si lo logramos conseguir o adecuar el que hay y hacer como una variante que una de las dos veredas, la del volcán con la Magdalena para salir por ahí, porque este puente acá es de alto riesgo, siempre le hemos dicho. Un presupuesto de 1.300 millones que esperan invertir en la reparación del puente de la Magdalena para habilitar el paso, sumada a la construcción de una vía alterna para unir el volcán y la Magdalena, ante la imposibilidad de conseguir un puente militar parece ser la solución más inmediata. La infraestructura tiene un aproximado de 1.300 millones de pesos para solucionar el problema del puente, hay muchos inconvenientes, todos sabemos que estábamos esperando un puente del ejército, pero resulta que no fue posible, quedó seguro es que hay que unir a la vereda La Magdalena con la vereda El Volcán, porque solamente hay presupuesto para un solo puente, tienen muchas cosechas, muchos cultivos de aguacate, de muchas cosas, y a la gente le está tocando pagar un sobrecosto súper grande para poder sacar los alimentos. O sea, la necesidad es inmensa, porque desde hace ya nosotros tres años el puente de la Magdalena está limitado de peso, y ustedes saben que en el puente de la Magdalena nunca ha entrado una línea, y los campesinos aquí todos son a pie, caballo, y por aquí pasan todas las personas que van para Puntas de Ocaidó, todas las que van para los resguardos, toda esa gente es caminando, o con los productos menos. Pero ya van seis meses y no hay ninguna solución todavía. Dicen que se está haciendo la tarea y la gestión, pero es que es urgente, es que es la vida de las personas. Esperamos que esta vez se cumpla, vamos a ir a la reunión dentro de ocho días y que se siga a corto plazo, ¿cierto? O sea, que ya veamos maquinaria, porque hasta que no veamos maquinaria, gente trabajando, pues realmente no creemos, porque nosotros somos los que vivimos el día a día, y sobre todo el costo que estamos pagando también por las personas, la salud de la gente. Hay gente que tiene más de los 80 años y no ha podido ni bajar a vacunarse, porque no tenemos cómo bajar. Se continúa esperando la visita de los ingenieros prevista para el próximo lunes, donde se espera se tomen decisiones de cuál será el paso a seguir para habilitar la vía, sin dejar de pensar en la construcción de un puente nuevo con las especificaciones técnicas necesarias para dejar atrás esta situación de manera definitiva. Adicionalmente, los funcionarios visitaron el paso en el brechoncito Sector Los Calvarios, donde anunciaron obras para solucionar este otro problema de la movilidad del municipio. Venimos desarrollando los estudios y diseños técnicos que nos permitan definir la alternativa recomendada. A hoy estamos orientados a la construcción de un muro que servirá para sostener las pérdidas de banca que se han venido generando por la erosión del agua. Actualmente venimos trabajando en la definición de al menos 12 muros de contención, desde la metida hacia Concordia, pasando por Betulia y llegando finalmente a Urrao. Nosotros como Secretaría de Infraestructura Física tenemos desde el mes de febrero un contrato de mantenimiento mecánico en suroeste. Ya podrán ir viendo las intervenciones sobre toda esta calzada. Para nosotros es prioritaria darle solución a todas las problemáticas por la erosión del agua que se nos vienen generando en todo el corredor. Están adquiridos los compromisos. Esperamos prontas soluciones e inicio de obras, pues las comunidades no soportan más esta problemática. Se sienten abandonados y ven cómo peligran su sustento y su estilo de vida campesina.